La guerra clon empezado ya Lo voy a decir y lo voy a meter en este vídeo También tenemos la fecha del General Gribus También tenemos el calendario de los eventos que vamos a tener durante este octubre Y también una nueva serie de Star Wars Acción Real Vamos a hablar de todo ello en este vídeo Así que nada, vamos a empezar Y vamos a empezar con la fecha de cuando llegará el General Gribus Y será el día 30 de octubre El día 30 de octubre podremos disfrutar del General Gribus El personaje que hemos pedido durante mucho tiempo Y ya lo tendríamos este mes También vamos a hablar ahora del calendario que tenemos para este octubre de Halloween Que nos meterán bastantes eventos Algunos bastante interesantes Como el modo que está ahora mismo activado Que sería evento de Battle Points Heroes On Lease Este modo ya lo dije en mi vídeo anterior Funcionaba de la siguiente manera Que los héroes no estarían limitados Pueden estar todos los héroes en la misma partida 8 contra 8 Que es en estos momentos los héroes que hay en Battlefront 2 Hasta que lleguen los demás Pues este modo consiste eso Que tú puedes coger todos los héroes No se repetirán Si que es verdad que cuando lo coja uno El héroe en cuestión Tendrás que esperar a cogerlo Pero estarán todos en la misma partida Esto es lo interesante Y esperemos que este modo Bueno, este evento en cuestión Se convierta en un modo como tal Porque es bastante divertido Un poco caótico Pero bastante divertido Y creo que esto estaría muy bien Que lo implementaran como un modo De héroes y villanos Yo creo que estaría bastante bien En un modo de héroes y villanos Así que nada También tenemos Fast Spawn Event Un evento en el cual podremos reaparecer rápido También tenemos otro evento Igual al que teníamos con los héroes Pero en este caso Pues yo supongo que será Con los refuerzos Que se llama Battlepoint Event Reinforcements Y pues eso Tendremos también bajado Lo que serían los Battlepoints Que por cierto Los héroes estarán rebajados De Battlepoint Sound Un 75% Que yo me he entrado en una partida Y serían entre 1000, 100 y 1500 Depende de la era Supongo También tendríamos Un evento de Halloween Que sería Night Mode En la cual podremos jugar A estos modos Con doble XP En estos planetas Kha'Ziq, Camino Naboo, Endor Tatooine El Palacio de Dejaba Y la Estrella de la Muerte La Segunda Estrella de la Muerte Y esto sería en cuestión De los primeros modos O eventos Que tendremos Y también tendríamos Un evento de doble XP Doble experiencia Que sería desde el 26 de Octubre Hasta el 28 de Octubre En la cual también Después llegaría El General Gribus Que ya serían Por así decirlo El evento final O los eventos finales De esto De Halloween Y También tendríamos de vuelta La playlist De las Guerras Clon Ya sabéis Que tenéis más opciones Para poder entrar En una partida De Guerras Clon De la Era de las Guerras Clon Y esto sería El calendario Que tendríamos Para este Octubre Ya la vamos Con las notas Del patch 1.20 Que como digo Pues no contienen Muchas cosas Así que nada Se soluciona un problema Por el cual Los jugadores No podían regresar A la pantalla De selección De personaje Después de intentar Respaunear En un jugador amigo En un vehículo Terrestre Soluciona el problema Por el cual El menú No aparece En gris No se puede Respaunear Cuando un miembro Del escuadrón Está en un vehículo Terrestre El desobed Del escuadrón Se ha restringido Solo a soldado Con soldado Se ha reducido El precio De los puntos De batalla Para el ATRT A300 Esto ya lo dije En uno de mis vídeos Se solucionó Un problema De apilamiento De problemas De salud Por Yoda Y Finn Y la clase De oficiales Que condujo A peleas Desiguales En asalto Galáctico Se solucionó Un problema Por el cual La carta estelar Ingeniosa No aplicaba La velocidad De recarga Correcta En cada rareza De las habilidades De la granada De choque Y el fusil De conmoción Cerebral De soldado Se solucionó Un problema En strike Se solucionó Un problema En strike Donde los jugadores No podían aparecer Cuando no seleccionaban Ninguna clase En la segunda ronda Se solucionó Un problema Relacionado Con los bloqueos De finalización Del redondeo Y esto sería Todo en cuestión De este parche Como digo Es todo para solucionar Cosas No contiene nada Importante Así que Nada Vamos con la siguiente Noticia La siguiente noticia Es que tendremos Otro roadmap O por lo menos Es lo que han dicho Otra hoja de ruta Versión 4 Este mismo mes Lo más seguro Es para dar más detalles Aún más Supongo En enero Y febrero Que llegan Los héroes Como el Kondo Dooku Y Anakin Skywalker Pero puede ser Que también nos den Algo de futuro Contenido No se sabe Habrá que esperar A ello Y también tenemos Noticias del universo De Star Wars Porque se ha revelado La nueva serie De Star Wars De acción real Con actores reales Y se tenemos La primera imagen Y también El nombre Se llamará The Mandalorian Y esta serie Pues tenemos aquí La primera imagen Que la estáis viendo En pantalla Ya que hay que decir Que la armadura A mi Personalmente Me ha encantado A ver como Es la historia De esta nueva serie De Star Wars Que espero Que sea bastante buena Pero habrá que esperar Y para terminar Para aquellos Que a día de hoy No les funcione Battlefront 2 En Xbox One Ya sabéis que hay este problema Que no lo arreglan En la cual se congela La pantalla Y no deja iniciar sesión Pues he encontrado Un truco El truco es el siguiente Cuando salga la pantalla Con el clon Cuando se supone Que tenéis que iniciar sesión No le deis a iniciar sesión Desde ahí Lo que tenéis que hacer Es meteros en arcade En arcade personalizado Hacer una partida Da igual Que partida sea Y luego Después de Dos o tres segundos Volvéis Más o menos Yo digo Dos o tres segundos O podéis estar Hacer unas cuantas bajas Y luego volvéis A el menú Donde está Todo lo de personalizar Por así decirlo El mapa Lo que sería El modo arcade De personalizar Y tenéis ahí todo Lo de todas las clases Que si el número de jugadores O de soldados Que para eliminar Y todo esto Pues en ese momento Iniciáis sesión Desde ahí Así que es verdad Que puede ser Que a veces Os ponga Que os inicie sesión Y que tengáis Cero amigos conectados Pero eso es un bug Eso es un bug Y podéis invitar a gente Y podéis entrar Con amigos Y cualquier cosa Muchas veces Puede que funcione Y muchas veces Puede ser que no Así que espero que Os solucione esto De alguna manera A mí me ha funcionado Así que Como digo Espero que Os solucione algo Así que nada Y esto sería todo En cuestión De todas las noticias Que hay Así que Ya sabéis Suscribiros al canal Si no estáis Y nada más Adiós Gracias